Merece la pena limpiar la EGR? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo la EGR no está muy sucia, pero el colector de admisión sí. Para empezar, con una espátula manualmente sacamos todo lo que podamos, después yo le doy calor con un soplete o lo que quieras y le meto un cable de acero trenzado con el taladro, porque así puedo llegar a todas las esquinas del colector. Para mí la limpieza es suficiente, así que lo dejaré así. De todas maneras, si tienes el colector así, destruido, lo que tienes que revisar es esto, esto que te muestro aquí. Gracias. 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 Gracias.